El caso del textil, para la producción textil hay varios hallazgos arqueológicos en los valles centrales, en el periodo clásico y posclásico, en varios entierros se han encontrado malacates, machetes, también en la tumba 7 hay una serie de artefactos de esta naturaleza, y los entierros, en la mayoría de ellos, lo que dicen los autores es que son básicamente entierros femeninos en donde se encuentran este tipo de artefactos que tienen que ver con la producción del telar. Y bueno, también en las fuentes del centro de México hay un importante trabajo del telar, esta es una actividad prehispánica y también aparece en los registros, en los registros tempranos. Y también se habla de, bueno, hay una gran discusión sobre las diosas del textil, aún no está como tan claro, sin embargo, varias advocaciones pues tienen este componente del textil. Y volvemos otra vez al tema femenino, ¿no? Y para el caso zapoteco, yo empleo, en este caso, el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba, de 1578, quien afortunadamente para nosotras, pues registra múltiples vocablos asociados al textil. Y bueno, la imagen que ustedes tienen en pantalla es un telar de cintura, para quienes no lo conocen, yo creo que todos lo hemos visto alguna vez. Y bueno, ustedes van a encontrar a un lado el español y al otro lado zapoteco. Este es un dibujo que me facilitó Nicolás Johnson hace ya bastante tiempo. Y bueno, a esta imagen pues le faltan algunos, bueno, pulir un poco más en términos de, me faltan algunos términos, digamos, por organización en diseño para agregar. Por ejemplo, el duizil, ¿no? Este, que no es un, no es, el duizil no es necesariamente cistle, es un, es un hilo mucho más fino, que se le llamó hilo de pita, ¿no? Que también es de isle, pero el acabado es mucho más fino, que incluso se podían tejer. Y entonces tenemos esta estructura que es el yagiel, que es donde se sujeta pues la cuerda para colocar el telar, montar el telar. Y pues en esta parte tenemos el mecapal, que es el que se sujeta a la cintura. Entonces es, de un lado hay un palo y del otro lado pues está la mujer, generalmente, este, que está realizando el telar de cintura. Entonces podemos ver que este telar tiene los nombres, en zapoteco está bastante, pues, conservado y vivo, y tiene que ver pues con el uso que se le da a, o sea, todos estos instrumentos. Y a diferencia, por ejemplo, que he estado trabajando las últimas semanas también joyería y temas de piedras preciosas, en el caso nuestro, para el zapoteco chita usamos muchos préstamos, ¿no? Y en el caso del telar es muy particular que se conserven, pues, la mayor parte de los términos, de los nombres, se usan muy, muy pocos préstamos del español, de hecho casi no, para el telar de cintura. Entonces, la materialidad, pues, también encontré información muy interesante, el, 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 la madera que se usa para realizar el telar de cintura, pues, generalmente es el yazuga, que es, pues, en signo de Oaxaca, y algunos, en los últimos tiempos, podemos encontrar telares, o instrumentos de telar, muchos más sencillos, que son en Yayur, que es vino chapense, bueno, vino chapense, perdón. Y, digamos, como ya no, antes, la gente, pues, yo recuerdo que para mi abuela, el telar de mi abuela, pues, se trabajó, y mi abuelo reparó y realizó algunos de los, este, de sus instrumentos, y, pues, él lo hizo, pues, manualmente, sin embargo, también en el último tiempo es mucho más fácil solicitar este tipo de materiales a un carpintero, ¿no? La única pieza, eh, dentro del telar, eh, que tiene que prevenir de otro árbol, que es el yagidi, es el vzá, que, eh, pues, eh, al ser un, digamos, un, un tipo de madera que es hueca, pues, eh, necesita, eh, se puede pasar el hilo, y, entonces, pues, tener el, es mucho más, eh, pasar el hilo, digo, es mucho más ligero para el momento que, cuando se sujeta en el telar, ¿no? Entonces, es, y no es pesado, recordemos también que, pues, es, es un material, es un tipo de estructura que requiere cierto tipo de fuerza y, y como de echarse para atrás cada cierto tiempo, que, eh, que, eh, tener elementos, pues, ligeros, contribuye a que el trabajo sea mucho más productivo y mucho más sencillo, ¿no? Eh, el isle, ya les decía que es el duizil para sujetar, pues, los hilos, y, eh, el algodón, generalmente, eh, digamos, ahora ya se hace seda y se usa en otros materiales, sin embargo, este, la preferencia sigue siendo el algodón, de hecho, también están usando ahora y los, ah, los artificiales, este, como se dice, pues, textiles, eh, pues, artificiales, se me olvidó la palabra, pero, que, eh, sin embargo, eh, digamos que en el caso de la región, en donde ya es, se ha vuelto ahora justo el pueblo pionero, eh, en, en, en este tipo de telares, pues, la preferencia continúa siendo por el algodón. Bien, bien, bien. Eh, para que podamos montar una estructura en el, eh, en el telar de cintura, pues, necesitamos esto que llamamos el tallel, que es esta estructura que tienen aquí, que además nos permite, eh, pues, obtener unidades de medida, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la unidad de medida es el jeep, estamos hablando del, hueso, ¿no ves? No sé si me ven en la pantalla, pero estamos hablando del, del hueso, y, eh, esos huesos, eh, pues, es la distancia que hay entre un, entre un palo y otro, digamos, para, eh, hacer la, la longitud del reboso, es decir, si quieres de siete, que es el promedio, eh, de siete codos, digamos, eh, este, o más chico o más grande, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son también los tipos, eh, de lienzos que tenemos, ¿no? Eh, el, con el puño abierto o el puño cerrado también hay, hay una, hay una, pues, discusión, y también se miden, pues, en cuartos, ese ya es un préstamo del español, hay gente que dice weenie, hay gente, hay personas que dicen boom, ¿no? Eh, como las unidades de medidas en donde empleamos, pues, básicamente los dedos, ¿no? Entonces, eh, ese es el tipo de medida que se asocia a, al reboso, entonces, al reboso, perdón, al telar de cintura. Entonces, tenemos una estructura que se fabrica en la región, tenemos una unidad de medida que está basada en torno al cuerpo, entonces, hasta el momento, pues, no necesitamos muchas cosas de fuera, lo cual puede, lo cual pudo garantizar supervivencia, pues, hasta la actualidad. Digo, ahora no sería muy optimista, pero va mejor. Y bueno, también es importante señalar, eh, y seguramente ya lo vieron, pero para el zapoteco colonial es importante tener claro, que el zapoteco funciona generalmente con un poseedor, ¿no? Eh, pues, a alguien que realiza el objeto. Seguramente los lingüistas tienen una mejor descripción que yo, este, yo soy psicóloga, entonces, para mí esto es un acercamiento, pues, nuevo, ¿no? Entonces, estoy usando otras siglas también como para que a mí me den sentido, ya, con el tiempo, pues, las ajustaré a los términos lingüísticos correctos y adecuados, ¿no? Y bueno, también, eh, en el caso, por ejemplo, Gina, ¿no? Este, pues, la nariz no puede existir sola sin que sea mi nariz, ¿no? Y, eh, y si existiera, que sería muy raro, este, pues, eh, necesita un prefijo de animación, ¿no? Entonces tenemos este prefijo que es P o Pi, que es el que usamos ahora como B, como B o B, ¿no? Como aire. Y entonces si los objetos no son poseídos, pues son animados, ¿no? Y bueno, en el análisis yo estoy empleando los que son los sustantivos, los que son los habituales, los que son los completivos, lo que es un estativo, y bueno, ya también varios lingüistas nos han explicado que el zapoteco no funciona como en el español de pasado, presente y futuro, sino pues son completivos, son habituales, o es algo que es permanente. Entonces, pues nada más para ponernos en contexto. Y bueno, en el caso de la terminología del Yagiel, yo desarrollé este cuadro, este es el estilo de cuadros que les estoy proponiendo, pues es la búsqueda de la palabra, el léxico en zapoteco, mi intento de atestación, y pues cómo es en el zapoteco actual. Entonces tenemos, por ejemplo, que el Yagiel, que es este, de lo que estamos hablando, del telar de cintura, para Bueno, para cordobara era Yagiel, y si se fijan, el cambio ha sido muy mínimo, seguramente, no sé si Ray nos puede decir, ellos seguramente dicen, todavía dicen Yaga, nosotros decimos Yag, y seguro han de decir como Yela, o algo así, Ray. Sí, perdón, para nosotros es Yaga, y Yela, Yaga, Yela. Yaga, Yela, ok, sí, exacto. En el caso de Tanetze, yo hablo del zapoteco de Tanetze, entonces le quitamos generalmente, algunas veces, no siempre, las últimas vocales, y generalmente es la A. Entonces, yo, esto es lo que ustedes encuentran en este lado, que es la versión de Tanetze, y entonces tenemos aquí, en el caso de Córdoba, pues solo hemos perdido la A, y en el caso de Ray, pues no ha perdido nada, solo la Q por Y, o G, también depende mucho de cómo se produce. Entonces, lo que nos permite observar en el caso del zapoteco colonial con el zapoteco actual, es que muchas palabras aún se conservan, y también cómo estas han evolucionado. Por ejemplo, Córdoba tiene una entrada para peine de tejedor, que quienes tejen, pues saben que no se usa un peine para el telar de estructura, y sin embargo, usan el Yaga Cupa, o si usáramos términos de peine, pues usaríamos el mismo. También tenemos el Yaga Penacate, o Yaga Penacate, que el Yaga, estamos de acuerdo todos en que es palo, tenemos esto del P, que es pues el perejito de animacidad, tenemos Cana más Do, y podemos ver que, por ejemplo, aquí en Cana, se parece mucho a esto que tenemos aquí, que es el Becan. Podríamos decir Becana, o Becan, nosotros le quitamos las vocales y solo decimos Can, pero el Becana y el Can son muy, muy cercanos. Entonces, pues esta pieza es así como puedo identificar las piezas que él pone en su vocabulario con las piezas que encontramos actualmente en el telar de C. Aquí tenemos, para tejedor o tejedora, tenemos el Cuba, o es el Coba, que la, el Co, nosotros lo hemos transformado como en R, ¿no? En R, entonces es como el Erunyel, Orunayel, ¿no? Entonces, Córdoba dice que el Coba es el tirador o la soga, ¿no? Y el Kela es el telar. También otra cosa que tiene que ver con el algodón, pues es, con esto es carmenar el algodón, ¿no? Que es como, carmenar es pegar, y Córdoba usa como tiquiña, la tiquiña, y nosotros usamos quiña, ye. Entonces, ahí la variación es bastante, pues mínima, ¿no? Igual con la, pues la vara de paño, la vara de paño, le pone Córdoba 1, 2, 3, que son las varas de paño que se encuentran, pues en la parte del telar donde empieza a enrollarse, es decir, en esta parte, donde conforme va avanzando el tejido, pues se puede ir enrollando el telar, y lo que nos permite ver que esa, también la descripción para esta pieza que Córdoba usa es la medida. Entonces, eso nos está dando el ancho del telar, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo nos da juntar, nos da voltear y nos da enrollar. Entonces, nosotros usamos actualmente el bastor y el nishi, ¿no? Algunos dicen nishi-ni-i, ¿no? O nishi-ikia, ¿no? Ahí, ahí. Pues, pero son estas piezas que están al final y al inicio del telar. Y que son las que se enrollan y que al mismo tiempo son las piezas que marcan la medida del telar. Bueno, para el algodón, ¿qué nos dice Córdoba del algodón? El algodón, pues, es rila, ¿no? Él nos da la entrada de shila, y nosotros actualmente decimos rila. Y, en realidad, el término no ha variado mucho, sigue siendo algodón, ¿no? También nos da una entrada para, pues, esta imagen que tienen aquí, que es como el capullo, que es como la flor de, pues, no es la flor del algodón, pero es la pieza en donde, el capullo, pues, por decirlo así, la flor, donde brota el algodón. Que ahora le decimos bir, ¿no? Él proponía, él propone una entrada que es pekichi, 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 rila, ¿no? Entonces, es una composición de algo animado con casa y algodón. Entonces, él está describiendo que esta es la casa del algodón. Y para las piezas que se usan para tejer el algodón, Córdoba dice armas de algodón, ¿no? Este, y, este, piaga, pues, es llaga, ¿no? Árbol, palo, rila, algodón, del telar. Entonces, está otra vez describiendo las piezas del algodón. También nos ofrece, afortunadamente, el término de tupir, lienzo, o el paño al tejer, y él dice que es tipipia, y si hay varios hablantes de zapoteco aquí van a encontrar que nosotros actualmente usamos vivia, este, ti, y aquí el, ¿no? Más bien, el vivia, ay, el vivia se mantiene. Aquí es la P por la B, pero es exactamente P, la P cambia a B según un montón de lingüistas zapotequistas que son muchos más expertos que yo en este sentido, ¿no? Y, eh, manta generalmente, eh, porque además ofrece muchísimas entradas, ¿no? Tenemos la ti y la ti, y, pues, en general es ropa y paño y manta. Y nosotros actualmente también usamos una palabra que es la hari. Entonces, eh, el ti por el ri, y aquí nada más cambia porque en la, en la convención ortográfica que yo uso, pues, le pongo la H, pero si fuera sin H, en realidad el único cambio sería la R, la R por la ti, ¿no? Entonces sería la ti, la R, se mantiene. Eh, la manta como, eh, las que se cubren los indios, él dice la, dice la, ti, ti. Eh, yo encontré que actualmente usamos el la R, entonces, eh, si se fijan es muy interesante que en, en el caso del algodón y en el caso del telar, los términos se mantienen, es como la variación, pues, son los cambios lingüísticos esperados, dijeran los lingüistas, pero, eh, pues, se mantiene, ¿no? O sea, el uso del, el término no cuesta tanto trabajo encontrar, eh, ir del presente al pasado, del pasado al presente, porque, pues, son bastante semejantes los bocados. Y, bueno, para el caso de, eh, Lari, también tenemos otros tipos de, 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 de mantas que también nos permiten, pues, saber qué tipo de mantas había en mi 1500, ¿no? Este, pues, eh, la manta pintada, la manta de pluma, manta de red, ¿no? Eh, que es, eh, ¿no? Ahora, por ejemplo, usamos, ellos usaban la D, ¿eh? Nosotros usamos Lari más el color, ¿no? Si es Shna, si es Gulag, si es Gach, ya, ah, cualquier tipo de color. Aquí el tema, el, el tema con el caso de Lari, ya, ah, sí hay, eh, que ser bastante cauteloso, si lo digo por mí, porque, eh, puede ser ya, ah, de color verde o ya, ah, de crudo, ¿no? También, eh, usamos esa descripción. La usa Córdoba y también la usamos nosotros para escribir algo verde, algo crudo, ¿no? Lo relacionado con lo crudo. Eh, también había mantas de pluma, sabemos que el arte plumario, pues, en Mesoamérica era, pues, bastante exitoso y bastante, pues, importante también. Entonces, eh, había un, eh, algo que le llamaban Latitopi, si lo usáramos ahora, seguramente sería Lari Dubi, digo, no lo usamos, pero es, eh, esta es una reconstrucción, ¿no? De cómo sería, en realidad no cambia porque Topi Dubi, pues, es pluma, ¿no? Y, eh, en manta de red es, eh, todavía se usa en, pues, sobre todo, digo, no sé cuántos años tengamos aquí, el promedio, pero, eh, pues, la gente usaba su Yershach, ¿no? Ahora, pues, usa Yershach para el campo, pero antes lo usaba también para transportar cosas, sobre todo los arrieros de un pueblo a otro. O la gente que vende, ¿no? Usaba mucho, pues, la red. Y aquí, eh, también podemos ver Kishe por Yershach. Entonces, este, eh, son bastante, bastante cerca, ¿no? Y algo que se sigue haciendo, eh, aquí, pues, no solo es la, eh, como la palabra, sino en este sentido, es, eh, que para que se pueda trabajar, pues, el, digamos, las fibras en el, convertirse en una manta, pues, necesitamos engrudar el lienzo, y engrudar, pues, se usa cal, ¿no? Este, hay quienes hacen agua de cal para el lienzo, hay quienes usan el agua del nixtamal, ¿no? Este, pues, ya, cuando retiras el, pues, te queda el agua, entonces lo puedes usar también. Hay diferentes versiones, ¿no? Y, eh, actualmente, pues, aquí sí hay un cambio, que es el Ari Yuzui, ¿no? Y es lo que le da, como, la estructura firme al lienzo, como, si lo pone Rígibel, ¿no? También nos ofrece otras, eh, estas entradas, que, bueno, pues, yo no tengo registradas ni, ni, ni ubicadas en el zapoteco actual, que tiene que ver con manta como frizada, eh, mantas con labores redondas, o ropa así, este, manta de cama, este, y, bueno, aquí, eh, este, eh, manta de cordoncillo, como es este tipo de cordón, y, bueno, la Ari Yuzi, que es lo que les decía, este tipo de, de fibra, eh, pues, del isla, que es mucho más fina que los mecártics que usamos cotidianamente, sino está mucho mejor acabado, ¿no? Gracias.